Voces Rovirenses, Estación Radial Filial de Caracol, presenta El Informativo Triángulo Provincial La más completa información de los hechos que son noticia Informativo Triángulo Provincial Serio, veraz y objetivo Informativo Triángulo Provincial Una de la tarde, siete minutos, la hora nacional, una y siete, amables oyentes Con la dirección general de Monseñor José Libardo Garcés Monsalve Alfonso García y Rafael Castellanos Galvis Nos complacemos en presentarles la emisión central del Triángulo Provincial Correspondiente a hoy miércoles 12 de diciembre Noticia importante para el futuro polo de desarrollo de la provincia de García Rovira Cuál es el turismo en la provincia Pues hoy se socializa en Bucaramanga El proyecto piloto de turismo denominado De los Alpes a los Andes Del cual en alguna época cuando se inició la concepción de esta idea Dialogamos con el señor alcalde de Capitanejo, Johnny Pinzón Higuera Y corresponde a un proyecto para diez municipios adyacentes al Cañón del Chicamocha Entre ellos Capitanejo, Cepitá, Molagavita y San Andrés En la provincia de García Rovira Y precisamente la Secretaría de Planeación De Santander es la encargada de hacer esta socialización La cual se hará a las dos de la tarde En el Salón Augusto Espinoza Valderrama De la ciudad de Bucaramanga En la gobernación de Santander Y la socialización de este proyecto denominado De los Alpes a los Andes Que es programa piloto y que tiene como propósito El desarrollo del turismo de montaña En diez municipios de Santander Aledaños al Cañón del Chicamocha Y su área de influencia Entre estos diez municipios Destacamos que se Da la oportunidad para vincularse al municipio de Capitanejo Cepitá, Molagavita y San Andrés Municipios de la provincia de García Rovira Que precisamente están enclavados allí En las breñas de la montaña Que conllevan hacia el Cañón del Chicamocha Ante el sector académico, empresarial Gremios de turismo, organismos de control Sector privado, entidades gubernamentales Y sociedad civil Se socializarán las etapas Los alcances Y las acciones que integran este programa Y realizar un taller participativo Que permita el intercambio De experiencias y conocimientos Sobre fortalezas, oportunidades Debilidades, retos Y necesidades del área de influencia del Cañón La finalidad es articular A actores alrededor de un mismo programa Y territorio Para crear alianzas Que contribuyan en la gestión del turismo En la región La actividad se desarrollará Hoy miércoles a las 2 de la tarde En el Salón Auditorio Augusto Espinosa Valderrama Del Palacio Amarillo Gobernación de Santander Tardes navideñas Matachines Y otras diversiones Y otros eventos Promueve la Alcaldía de Málaga A través de la Secretaría de Desarrollo Social Para este fin de año Para lo que resta del mes de diciembre Y por supuesto Empatará con lo que será La celebración de la Feria Grande Del Oriente Colombiano La Feria de San Jerónimo En Málaga Sobre estos mismos eventos Dialogamos con la doctora Carolina Blanco Secretaria de Desarrollo Social de Málaga A quien saludamos con las buenas tardes Buenas tardes Muchísimas gracias Como siempre es un placer Que usted nos busque Para que el municipio de Málaga Y todos los malagueños Se enteren de las actividades Que se realiza la administración municipal Por parte de la Oficina de Desarrollo Económico y Social Ya han desarrollado algunas tardes navideñas Y faltan algunas ¿Qué actividades en especial Se están desarrollando durante estas jornadas De tardes navideñas? Bueno, las tardes navideñas Algunos de nuestros encargados De esas actividades Se están pasando por los diferentes barrios Ya nos quedan a la fecha de hoy 12 va a ser en el SIC En el Centro de Integración Ciudadana El 13, el jueves 13 Va a ser en el Antiguo Politécnico Y el viernes 14 Para cerrar con las tardes navideñas Van a ser en el parque Son actividades lúdico-recreativas Donde van niños de muchas De diferentes barrios A veces van los mismos niños a todos Hay niños en los que han ido Todas las tardes navideñas Así como participaron En las vacaciones recreativas Junto con la policía Entonces ellos realizan Diferentes actividades lúdico-recreativas Se les da su refrigerio Y pues se van muy contentos Y muy felices para sus casas ¿Culminan las tardes navideñas Y vienen los matachines? Sí, señores Culminan, como les decía Las tardes navideñas Acaban el viernes 14 de diciembre A las cinco y media de la tarde Es la final de estas actividades En la tarde Y arranca de una vez El sábado a la una de la tarde Frente a Cotrans Como se tiene ya por tradición Arranca un desfile Con los matachines Tanto los grandes Que son abajo en el barrio Unión Y los pequeños Que ahorita los estamos haciendo En la plaza institucional ¿Algún reglamento especial? ¿Ha variado? ¿Ha mejorado? ¿Se ha tratado de perfeccionar la presencia? Tanto de los matachines adultos Como de los niños ¿Para que la familia Los puedan disfrutar mejor? Sí, sí, señor Tanto los jóvenes Y los adultos Que asisten a los matachines grandes Esto Y los matachines pequeños A ver, le explico En la plaza institucional Van los matachines Desde los cuatro años El año pasado tuvimos Niños de dos y tres añitos Que venían con sus papás A disfrutar Hasta los doce años Tenemos los matachines En la plaza institucional Y de los trece años en adelante Abajo como es tradición Con el señor Cortés ¿Por qué quisimos esto Dividirlos así? Pues porque de pronto Hay algunos niños Que los empujan Que se caen No disfrutan Lo mismo un niño pequeñito Que uno grande Hay muchos niños Que le tienen Todavía miedo a los matachines Entonces tratamos De distribuirlos así Por edad Y por espacio A veces salen Hasta más de ciento Cincuenta Doscientos matachines Entonces es muy difícil Hacerlos en un solo sitio Por eso la idea es Es repartirlos Y de pronto Quién sabe Con el tiempo Vuelvan otra vez Al parque Los matachines Entonces Estamos haciendo La invitación Se están recogiendo Acá las inscripciones Tienen su reglamento Tienen su autorización Que deben firmar Sus papás Sus mayores Deberían serse cargo Tienen su carnet Tienen su número Entonces todo es Como muy ordenado Para que no vaya A presentar Ningún inconveniente Estas tardes Los matachines Como todos sabemos Van del quince de diciembre Al veinticuatro de diciembre Tanto en el parque Como con el señor Cortés Se varió este año En el tiempo La celebración Del día del campesino Pero yo pienso Que para el campesino Le cae bien Que su fiesta Se celebre también En esta época De navidad ¿Por qué se dio el cambio Y cómo se va a celebrar Este año? Pues este año Se va a celebrar Y se demoró Un poquito La contratación La verdad Fueron como Más de dificultades No, pero sí Un poco la demora En la contratación Se hizo reuniones Con los presidentes De junta Ellos nos deben Traer acá El listado De todas sus veredas De todas las familias De las veredas Cuántas familias Cuántas personas Hay por familia Pues para que nadie Se nos quede por fuera En esta celebración Tan importante Usted sabe Que el señor alcalde Es muy pendiente De esa celebración Se hizo un poquitico tarde Pero sí Se va a realizar Que lo importante Va a ser el domingo 16 de diciembre A partir de O sea Tenemos todavía Por decir Como es Pero es un almuerzo Ellos Muchos Piden Porque van a hacer Que la novena Entonces ellos Piden Hacen actividades Culturales Recreativas Juegan Unos van a hacer El asado Ellos mismos Otros pues ya Se les lleva La comida preparada Se les tiene un detalle Y cada Ellos se reúnen Ahorita no se Decirle muy bien Pero por vereda Por sectores de una vereda Se reúnen en una escuela Se reúnen en una tienda Y ahí realizan Las actividades Y pues cada Los funcionarios De la administración Municipal Nos dividimos Para hacer el acompañamiento En cada una De los sectores O de las veredas Bueno pues muy importante Esta información Y la parte sustancial Con respecto a la fiesta De los matachines De lo más tradicional Y ancestral Que tiene Málaga En sus festividades Habría muchas historias Por contar Y al dialogar Con la doctora Carolina Y surgió el nombre Del señor Cortés Pues evoqué muchos tiempos Atrás de las vivencias Sobre los matachines Y es que Cortés También se crió En la fiesta De los matachines Su señor padre Don Salustiano Cortés Era también Aupador Era motivador De los muchachos Y de los niños Desde aquel entonces De hace Diga usted 50, 60 años Pero la tradición De los matachines Todavía mucho más antigua Recuerdo lo que yo Alcancé A vivir de niño También El señor Cortés Era Don Salustiano Una persona muy jovial Y muy querida Por todos los malagueños Porque era el único Fontanero Que había en Málaga Y era Obviamente El que arreglaba Todas las tuberías Las cañerías Y por supuesto También después Con el tiempo Se Especializó En arreglar Cuando llegaron Las estufas A gas Dejando atrás El arreglo De las cocinetas De petróleo De querosén Por cuyas manos Pasaron todos Esos enseres A medida que Evolucionaba El tiempo Y yo recuerdo Que en esa época Los matachines Más nombrados Por los muchachos Eran Cantiflas Tabito Que se disfrazaban De gumarra De indio De la sombra Y era Sencillamente Una fiesta Espectacular Extraordinaria Ellos terminaban Su trabajo La mayoría De los que nombré De ellos Eran los trabotas Terminaban su trabajo En esos días Que eran los De mayor afluencia Por supuesto De gente Que venía A la ciudad De Málaga Y por ende Generaban mayor Empleo Para ellos Porque la embolada Crecía En esos días Pero a ellos No les interesaba La monedita Que ganaban En esa época Por cada Lustrada De botas Que le hacían A los visitantes Con tal de irse A vivir Esa tremenda Fiesta De los matachines Una algarabía Un jolgorio Que no era tanto Como ahora Que ahora salen A las esquinas No en Málaga Pero por ejemplo Usted ve matachines En Bucaramanga Florida Blanca Es un parajo En un semáforo Apenas poniendo La mano Para que la llenen De monedas Pero no No impregnan Ninguna alegría Ni en ningún Ningún movimiento Aquí se la gozan Los muchachos Toreando los matachines Pues bien Esto me Me dio sorpresa Y gratitud Al mismo tiempo Saber que Jesús Cortés Hijo de don Salustiano Cortés Está encargado Hoy por hoy De la organización Y la dirección De ese Carnaval De los matachines Porque es que Es todo un carnaval Es toda Una fiesta A Jesús Lo conocí Pequeñito Cuando ni siquiera Arriscaba Con la cajita Donde don Salustiano Cargaba las herramientas Más bien como que la caja Lo cargaba a él Se le colgaba La caja De las herramientas De don Salustiano Jesús Me agrada mucho Hacer esta Remembranza De vivencias De antepasado Con usted Gracias profesor Muy amable Y también A todos los oyentes De De la emisora Les doy Anticipado Un saludo Muy especial Y el regalo Navidad El regalo De la navidad Que mejor regalo Que esa Fiesta De los matachines Como llega usted A la coordinación Del evento Jesús Bueno nosotros En 1978 Rescatamos Los matachines Porque aquí en Málaga Hubo 6 años Que no hubo Los matachines Por un accidente Que hubo En 1972 Un accidente Que un niño Salió de un almacén Y lo atropelló Un carro A las 7 de la noche Pero como aquí en Málaga Hay gente de trayectora En contra de los matachines Le echaron la culpa A los matachines Porque el niño Lalió con una máscara Entonces acabaron los matachines Durante 6 años Y eso En época De que alcalde Sucedió eso No recuerdo Que alcalde Era Que había Cuando eso Y el 15 de diciembre Y al otro día Salimos los 8 No pensamos Ni siquiera El carnet Al otro día Porque nosotros Salimos al parque Y nos dijeron La más gente Nos dijo Y el carnet ¿Dónde consigue? Entonces Tocón de William Moreno Venderlo a 200 Por el carnet 200 Pesitos Por Por el derecho De salir a hacer la fiesta Sí Y ahí El año Antepasado El año Antepasado Tantepasado Laliaron 503 matachines ¿Cuántos? 503 ¿Y de dónde sale Tanta gente? Yo no sé De dónde salieron Tanta gente Hay mucha gente Hay niños Que tienen Dos años Un año Y los desplazan Eso es lo que queremos Nosotros Que siga la tradición Que la tradición Día por día Vayan Volando de más Como Como la vida Ha evolucionado Tanto Y nos quejamos Que evoluciona Pero para peor Y siempre esperamos Que las cosas No sean iguales De buenas Que como fueron ayer Eso Esa fiesta De los matachines Se conserva Sana Se conserva Limpia No se presta Para Circunstancias De que Tras una Careta Se disfraza A alguien Por causarle Daño A otro O causar Maldades No Porque está Prohibido Inclusive Tengo el reglamento De que lo despidió La alcaldía De prohíben Por ejemplo El matachín Tomar cerveza Tomar licor El matachín Que pegue A las mujeres Embarazadas Ya se prohíban Las tandas Que agarrar A una persona Y entre 8 10 matachines Le caían A esa sola persona Eso era lo bueno No pero Eso ya es violencia No por supuesto Es que En esa época Uno era también Tenía algo De masoquista Ponía El cuero Y la ropa Porque eso Le daban a uno Vejiga Hasta la que Le desgarraban La ropa Si Hortica Se limitaron Únicamente A hacer la calle Honor Calle Honor De los matachines Que hayan Y el que quiera Meterse A la calle Honor Pues se mete Porque tiene el gusto Va pasando Y le van dando Le van dando Pero el que quiere Meterse Usted puede Ir Sentarse en un andén Y mirar toda la tarde Ahí como pasan Los pelados Como pasan Los muchachos Hasta mujeres Pasan En la calle Honor Señoritas Pasan por la calle Honor Y Ahora yo implementé Hace Siete años Implementé Los regalos Regalos Para la mejor Máscara Para el mejor Disfraz Para la mejor Comparsa Porque yo no Lo había anteriormente Y implementé También El refrigerio Que se le da El último día Puede ser Una gaseosa Con un pan Puede ser Masato Chicha O lo que sea Con un sándwich Con alguna cosa Le da El último día Los matachines Ahí deben En esa época Antigua Ustedes mismos Los matachines Elaboraban Sus disfraces Hoy por ahí Hay industrias Sobre eso Ya los venden Hechos Y en satín Y en bueno Fibra Para las chirosas Y demás ¿Cómo hacían Esos disfraces Esos disfraces En de pique Inclusive Cuando no había La casa Se hacían De josas De sol musgo De árbol De pique De trapos De la anilla De sacos Que rompían Y se sacaba la anilla Para hacer los disfraces Y las máscaras Las máscaras Las máscaras Se hacían en barro El molde Y se pegaba papel Y se hacían en papel Ese era todo un proceso Usted recuerda A ver si coincide Con mi grato recuerdo ¿Quién era El artesano Más dedicado En la época De diciembre A hacer esas caretas? Don Miguel No recuerdo El apellido De Ortiga Pero sé que es Don Miguel Es yerno De Onuma Barajas Ah Miguelito Miguel Sí, sí, sí Yo recuerdo Con gran afecto A Lázaro Cordero Que era el operador De cine De teatro De teatro Bolívar Hacía unas caretas De indio Y era así Amasaba El barro Le daba la forma Como esculpía La cara Del indio En el barro Y luego Con un almidón De yuca Almidón de yuca Compraba la yuca La molía Y la cocinaba Y luego hacía El almidón Iba pegando Capas de papel Periódico Encima Hasta que quedaba La careta formada La dejaba secar Y luego El arte pictórico Ponerle los colores A esas caretas Don Lázaro Cordero Que yo recuerdo Hacía unos premios Para cuando El teatro Bolívar Hacía la premiación De diciembre Eran esos lujos De disfraces De matachines De caretas De indio De gumarra De lora De todas esas cosas Pero eran unas artesanías Extraordinarias Sí, él era también bueno Para eso Para hacer los disfraces Y para hacer las máscaras Pero Miguel también Le cuento que Era bueno Miguelito Que era majito Gordito O es Que todavía está vivo Excelente Bueno Lo que sí ha cambiado Es el lugar La tradición Era el parque Inclusive cuando había árboles Que eso era peligroso Porque había que subir Por las gradas Por los muros Por toda esa parte Para corretearse Pero era más bonito El parque Era más bonito Cuando eso Para los matachines Porque por las calles Y por toda parte Había por donde esconderse Y la gente Le gustaba Esconderse Los matachines Ahí en En las salidas En las calles En el parque Hortica Es una plazoleta No sirvió El año pasado Se hizo una prueba piloto Se llevaron matachines Al parque Y no No sirvió para ellos ¿Por qué siendo tan plano Tan amplio? Pero no sirvió para ellos Porque Ellos únicamente Por las calles Y cerraron las vías A Hortica No se pueden cerrar vías Porque De una vez Queda el pueblo Enfrascado Enfrascado una vez Porque por donde van a Bueno Ha estado Por el lado De la normal ¿Qué resultados Vio allá? No Por el lado De la normal Pues no sirvió Lo uno por la calle Que estaba Deteriorada Y lo otro Por las pulverarias Un entierro A las 3 de la tarde Y una vez Toca parar Los matachines Toca Y para uno Controlar 200 O 250 matachines Es muy tremendo Entre tantas ideas locas Alguna vez propusieron Que háganlo En el aeropuerto Sí Pero el aeropuerto No sirve tampoco Porque Un vuelo charter A las 3 de la tarde Una urgencia Que sea Para uno sacar 200 matachines O 150 matachines Y sacar Diga usted 500 personas Del aeropuerto En una emergencia Sí Una emergencia Y cómo les ha funcionado Abajo en la carrera cuarta Del barrio Pailita Abajo en la carrera cuarta Hace 4 años Recogieron firmas Del De ahí Del mismo barrio 400 firmas Se las mandaron Al alcalde Al señor Díaz Para que no las hicieron Allá Para que no Para que dejaron Matachines allá Ah para que los hicieron allá La gente se pegó Y dijo Venga para acá Que aquí les Tenemos el espacio Porque yo también Tengo la costumbre Hace 5 años Que tenemos allá De que todas las Estras del barro Les entrego Barrido a la calle ¿Con los mismos matachines? No Con las personas Que me trabajan Ajá Porque yo tengo 6, 7, 8 personas Que me trabajan a mí Para la organización La organización Y el control Que hay de los matachines Entonces yo Yo pongo a ellos A A barrer Y le entrego Barrido Bueno y a la gentecita Le sirve porque Venden el agua Venden la gaseosa Las golosinas Para los muchachos Que van Hay tiendas Hay tiendas Que en la temporada Venden bueno Nos tuvimos un viaje En el industrial Pero no sirvió Ah en la calle Del instituto En la calle Del instituto técnico Tampoco sirvió allá Porque dieron bote Varios matachines Por el barranco Por la lomita Entonces no sirvió Tampoco allá Y abajo Pues la calle Es ancha Y es larga Y ya le cuento Que recogió 400 firmas Para Y va mucha gente A ver los matachines Y frases Y para eso Las Los azotes Que se le dan A las 2 de la tarde Ya no encuentro Lo que usted ha puesto En los andenes Que bonito Eso es lleno Todo eso es lleno De gente Yo le iba a decir Pero entonces Para que decirles Le iba a decir Don Jesús Una recomendación Una invitación Una motivación Para que la gente Vaya este año A ver los matachines Sobra la invitación Sí Porque allá están La invitación Más bien se hace Para el Sábado 15 de diciembre A la 1 de la tarde Del desfile Ajá Que viene El banco agrario Con la paballera De la alcaldía Viene hacia el parque Se dan los pequeños Ahí Y los grandes A la carrera cuarta Ese es otro acierto ¿No? Matachines Para los niños En el parque Y matachines Para los grandes Allá De 3 años Que no hayan lesionados En los niños Y que los otros Se puedan divertir A sus anchas También 3 años en adelante Están abajo En la carrera cuarta Y de 3 años Para abajo Están en el parque ¿Es cierto Que todavía hay Abuelos Que se disfrazan De matachines Y salen? Sí señor Es cierto Inclusive El año pasado El año pasado Se disfrazó Don Hernán Pacheco Ah sí El señor De las cabritas Él se disfrazó El año pasado Y hay gente Que se disfraza Ya De 50 55 años 60 años Es que es una Una recreación Muy sana Una tradición Muy bonita Que Que se Se ve aquí en Málaga Desde 1948 ¿Y hasta cuándo Piensa usted disfrazarse De matachines? No Hortiga no me puedo disfrazar Porque Me tengo que controlar Esa Tiene que dedicarse A eso Bueno Pero ¿Hasta cuándo Piensa decir Voy a seguirles Sirviendo a esta fiesta De los matachines Para que Málaga Se divierta Sanamente? Hasta que Dios Me tenga con vida Hasta que Dios Lo tenga con vida Qué buena palabra Don Jesús Cortés Hijo de Don Salustiano Cortés El único Eh Fontanero que tuvo Málaga Por los años 50 Qué gratos recuerdos Qué bonitas vivencias Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Voces Rovidencias Gracias a ustedes Todos La directiva Y a todos Al personal de Los radioescuchas De Voces Rovidencias Sigue Lamentablemente Sigue vigente La problemática Que se presenta En Málaga Por el cierre Del cementerio Eh Me causó curiosidad Que Pedro Manrique Eh Dio a conocer El El nombre Del cementerio El nombre propio Que se le tiene Al cementerio De Málaga Por alguna pregunta Que le hizo un periodista A través De De las redes sociales Se llama El cementerio Universal De Málaga Y preguntaba yo Pero por qué Cementerio Universal Es que hay otro Otra circunstancia Especial por recordar Y es que Málaga También tuvo un cementerio Que se llamaba El cementerio Laico Donde Donde se sepultaban A las personas Es que Málaga Tuvo su Su problema De orden Político La guerra Política También estuvo En Málaga Por el año Por los años 40 50 Y entonces En Málaga A los liberales No los podían enterrar Con los conservadores Entonces los enterraban En lo que se denominó El cementerio Laico Igualmente Allá se Enterraban A los protestantes Es decir A los no católicos Ese cementerio Quedaba En lo que hoy Es la finca De la familia Manrique Reyes Allá Ese era el cementerio Laico Y hay personalidades De Málaga También que Fueron sepultadas Allá No sé Qué pasaría Con la exhumación De esos cadáveres A donde serían Trasladados Y demás Pero era El cementerio Laico Y el otro El que sí Recibía La sepultura Cristiana Para Todos Que fue creado Posteriormente Y de manera General Que es el actual Y entonces Le utilizó Como cementerio Universal Es decir Aquí caben todos Liberales Conservadores Cristianos No cristianos Etcétera Bueno Pero es importante Que esa anécdota Que nos recordaron Pues de esa Historia patria De la ciudad de Málaga Por ahora Ante este cierre Por la falta De bóvedas Y que recalcamos En qué impacta La falta de bóvedas En que No se pueden Exhumar cadáveres De manera abrupta Y sin una técnica Especializada Legal Porque eso requiere Tratamiento Que prevea La salud pública Y de ahí La necesidad De la morgue Si no hay morgue Para que los cadáveres Se exumen Se saquen Del panteón Donde están Y se lleven Y se les haga Una preparación Para pasarlos A los osarios Y luego Hacer una preparación De esa misma tumba Para ponerla De nuevo En servicio Esa morgue Es la que tiene Problema Y la que tiene Fregado Al cementerio Universal Porque Se acaban Las bóvedas Construyen Y la demanda Lamentablemente Pues en un año Se consumen Se han consumido Casi O utilizado Cien bóvedas Nuevas Entonces Ahorita Cuando quedaron Tres En prevención La Secretaría De Salud Pública A través De su Jurisdicción De salud Ambiental Ordenó El cierre De esas circunstancias El alcalde Freddy Arley Hizo Diálogos Con el municipio Concepción Cerrito San José Miranda Para que Si se presentaba La necesidad Se recibieran Cadáveres Allá De personas Que murieran En Málaga Y necesitaran Su entierro Se les permitiera Darles cristiana Sepultura En esos municipios Pero también De inmediato Motivó Personas Comerciantes De la ciudad De Málaga Dialogó Con la curia Diosesana Que es La administradora Del cementerio No es la obligada A la construcción De los panteones Y de las bóvedas Y tener La disponibilidad Ellos simplemente Administran El ejercicio De la práctica De la sepultura La administración De la cristiandad De la sepultura Más bien A cada difunto Y regulan El ordenamiento Que se debe tener Allí en el cementerio Las responsabilidades Del estado Mantenerlo Y mantener disponibles La cantidad De bóvedas Suficientes Y necesarias Pero la curia Diosesana También Está Del lado Del apoyo Hacia el señor Alcalde Para que cuanto antes Se puedan construir Esas bóvedas Y de esa manera Pues han asociado Recursos Convocatorias A la comunidad Para que todos Aporten De una u otra manera Pueden donar cemento Pueden donar Materiales Ladrillos Mano de obra ¿Por qué ¿Por qué Esa circunstancia? Porque el presupuesto Que se calculó El año pasado Para ejecutar Este año Y que se pudiera Invertir En ese tipo De ejecuciones Se agotó Que ante las autoridades Competentes Ejerza Sus buenos Oficios Para que el problema De la morgue Se solucione Lo más pronto Posible Si hay que Adecuarla Para optimizarla Que alguien El ente correspondiente Del estado Lo haga Y que si hay Conflictos Por la contratación Que se dio Para construirla Que se subsane Rápidamente Se disponga Quien es el responsable Pero se solucione El impase Y a Málaga Se le puede dar Cristiana sepultura A sus difuntos Alerta roja En Santander Por posibles Incendios forestales Esas altas probabilidades De incendios forestales En Santander Han obligado A que el Instituto De Hidrología Y Meteorología Y Estudios Ambientales Idean Decretara Este martes 11 de diciembre La alerta roja En 74 municipios Del departamento Y la alerta naranja En los 13 municipios Restantes Así lo informó El director De gestión Del riesgo De desastres De Santander Ramón Ramírez Uribe El funcionario Manifestó Que se atenderán Las situaciones Que se presenten En esta temporada Seca Y del fenómeno Del niño Pero se exige A las comunidades Utilizar el agua Única y exclusivamente Para el consumo Están prohibidas Las más llamadas Quemas controladas Para preparar La tierra Para los cultivos Lo mismo Que la quema De basuras Y se restringe El uso De la pólvora Porque Estas actividades Son las causantes De la mayoría De los incendios Forestales Escuchemos Las observaciones Pertinentes Que dio Ramón Ramírez Uribe Director De gestión De riesgo De Santander Hemos recibido Una alerta roja Por parte De la IDEAN Para el departamento De Santander 74 municipios Con alta probabilidad De incendios Forestales Y 13 municipios En alerta naranja Hemos considerado Que todo el departamento Debe estar atento A seguir las instrucciones Los organismos De seguridad Y los organismos De socorro Estaremos atentos Para garantizarle A los santandereanos La atención inmediata En caso de que Se inicie Un incendio forestal Pero también Haremos seguimiento A los que los ocasionen Y todo el peso De la ley Caerá sobre ellos Hacemos el llamado Para el uso Restrictivo De la pólvora Para no quemar basuras Para no utilizar El fuego Para la preparación De la tierra De los cultivos Y el agua Solamente para Consumo humano Tenemos una gran Probabilidad de fenómeno Del niño Que se puede extender El primer trimestre Y un poco más Del año 2019 Y desde ya Nos estamos preparando En la gobernación De Santander Utilicen la línea 123 de la Policía Nacional Para reportarnos En donde se inicia Un incendio Y poder llegar Inmediatamente Con los organismos De socorro Y es que Si por acá llueve En Santander Por Boyacá No es campa Eso dice El refrán En este caso Sería Si por acá Hay alerta Roja En Boyacá Es igual Incendios forestales Y heladas Amenazan El 73% De los municipios De Boyacá Ya son 84 Los municipios Con alerta roja Por incendios forestales Y 6 en alerta amarilla Por heladas Así de preocupadas Están las autoridades De Boyacá Y los organismos De gestión De riesgo Ya que en menos De 24 horas El número De municipios En alto riesgo De presentar incendios Forestales Se elevó De 30 A 84 Dentro de las localidades Amenazadas Están Tunja Duitama Sogamoso Sáchica Paipa Y Rákira Los expertos Advierten que las temperaturas Aumentarán exponencialmente Durante el día En lo que queda Del 2018 Y mantendrán Su pico máximo En enero Del 2019 Pero además Aseguran que Fuertes corrientes De aire Que ingresarán Al territorio De la cordillera De los Andes Provocarán Potentes heladas Razón por la cual Actualmente Sobre todo En el centro De Boyacá Los amaneceres Y las noches Están siendo Intensamente fríos Ya en Sogamoso Duitama Paipa Chita Sedince Y Saboyá Se han presentado Temperaturas menores A 5 grados Estos descensos Significativos De las temperaturas Mínimas del aire Se han registrado En estos municipios Que históricamente Han sido más vulnerables A la concurrencia Del fenómeno Se recomienda A los agricultores Ganaderos Y floricultores De las zonas Con mayor oportunidad De heladas Estar atentos A la evolución En las condiciones Climáticas Y optar Por actividades De prevención Para que los cultivos Se afecten Lo menos posible Y es que Durante esta temporada Las bajas temperaturas En las madrugadas Y las altas temperaturas En el día Ponen en alto riesgo Los cultivos De papa Cebolla Cebada Trigo Trigo Verduras Legumbres Y algunas frutas Lo que no solamente Representa un riesgo Para los pequeños Productores de Boyacá Sino para el bolsillo De los consumidores Por las pérdidas Que los fenómenos Naturales Dejarían en el campo El gobernador Carlos Amaya Del departamento Boyacá Sigue cumpliéndole A las provincias Del norte Del departamento Haciendo entrega De recursos En esta oportunidad Por más de 3 mil millones De pesos Para la intervención De puntos críticos En Puente Lata El Espino Y el mantenimiento También de Puente Pinzón Pero además El mismo gobernador Ahora Participa A la ceremonia De premiación De los mejores gobernantes En la superación De pobreza Actuando como finalista De la terna En la categoría De departamentos El trabajo En equipo Lleva a Boyacá Y a su mandatario Regional A ser nominados De los más renombrados En este certamen Enhorabuena Por el señor gobernador De Boyacá Carlos Amaya Bueno amables oyentes Si usted tiene Trabajadores A su servicio En su hogar O lo que se denomina Trabajadores domésticos Recuerde Antes del 20 de diciembre Hay que pagar La prima A los trabajadores Domésticos Así es de que La señora Sama de casa Meterle la mano Al maridito También Que pague Los empleadores Y particulares Que contratan Trabajadores domésticos Deben cancelar La prima De servicios Antes del 20 de diciembre De 2018 Esa bonificación Corresponde A la mitad Del salario mensual De vengado Por el trabajador De acuerdo Con la ministra De trabajo Alicia Arango En el país Se tienen Aproximadamente 22.3 millones De ocupados En este tipo De servicios domésticos De los cuales El 3% Corresponden A este servicio Que según Corte De enero De septiembre De este año Corresponden También A 660.000 Trabajadores La jefe De la cartera Laboral Expresó Que en el marco Del cumplimiento De la ley 1788 Del 7 de julio De 2016 El pago De la prima De servicios Corresponde A 30 días De salario Por año El cual Debe reconocer En dos pagos La mitad Máximo El 30 de junio Y la otra mitad A más tardar Los primeros 20 días De diciembre Su reconocimiento Se hará Por todo el semestre Trabajado O proporcionalmente Al tiempo laborado La ministra Dijo Que la prima De servicios Es una prestación Social Que se le reconoce Al trabajador Por lo laborado En un semestre La ministra Del trabajo Igualmente Expresó Que en el grupo De trabajadores Domésticos Se encuentra Toda persona Natural Que preste Sus servicios A hogares En labores Como aseo Cocina Lavado Planchado Jardinería Conductor de familia Y trabajadores De finca Entre otros Según las estadísticas De afiliaciones Se tiene que En septiembre Se registraron Un total De 114.513 Trabajadores Al sistema De subsidio Familiar Del servicio Doméstico Y bien Amables oyentes En este punto Y ahora No sin antes Agradecerles Su fidelidad Aquí en los 1560 Del dial AM Y a través De la página www.vocesrovirenses.com Los dejamos Con las 3 del día De la gobernación De Santander Alfonso García Rafael Castellano Galvin Les deseamos Feliz tarde Voces rovirense Voces rovirense De caracol Presentó El informativo Triángulo provincial Volveremos en una próxima emisión Con las noticias locales Regionales Nacionales Internacionales Y deportivas Informativo triángulo provincial Un puente de comunicación Abierto a la opinión pública Por el desarrollo sociocultural De la región Informativo triángulo provincial La información al día Esta es Voces rovirense 1560 AM HJHE Emitiendo desde Málaga Santander Emisora afiliada A la primera cadena Radial de Colombia Caracol Radio Más compañía 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 Más compañía